Los socialistas hemos presentado una declaración institucional para que tanto la Generalitat como el Gobierno Central busquen soluciones ante la actual situación de pobreza en la que se encuentran muchas familias en la comunidad valenciana. Pensamos que es preciso destinar todos los recursos económicos y humanos a luchar contra este drama. Los recortes están afectando sobre todo a las personas más vulnerables. Miles de castellonenses se ven obligados continuamente a recurrir en estos momentos a comedores sociales, a los bancos de alimentos. Tienen dificultades en pagar los recibos de la luz, el agua, las hipotecas o los libros de sus hijos. Y ante esto, el Gobierno autonómico tiene la obligación de tomar medidas urgentes, incrementando por una parte las ayudas directas a las familias y por otra potenciando la atención de los servicios sociales y promoviendo políticas reales de empleo. Esperemos que esta iniciativa sea apoyada por el resto de grupos políticos que integran la Corporación Municipal.